No voy a luchar a ti. Claro que no. Vas a luchar a ti. Recientemente se acaba de lanzar el álbum con la banda sonora de la película Insurgente, que se ha convertido en una de las cintas más exitosas de las últimas semanas. La cinta que encabezan Shailene Woodley y Theo James ha sido vista en 76 países y lleva recaudados más de 300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. El compendio de canciones que forman parte de Insurgente, bajo la supervisión de Randall Poster, cuenta con la participación de M83 y Haim, Woodkid y Leaky Lee, Royal Blood, Anna Calvi, Imagine Dragons, Son, Celaday y una pieza compuesta por Joseph Trapanese. Sin duda, una compilación muy interesante.